Cruz Azul ya piensa en la próxima campaña, luego de que murieran sus esperanzas para clasificar a la liguilla, por sexto torneo consecutivo. En ese tenor, cabe destacar que el estratega, Paco Gémez, quien recibió el respaldo de la directiva para continuar en el cargo, ya tendría una lista de los jugadores que quiere fuera del plantel, de forma definitiva. De acuerdo a la cadena ESPN, Cruz Azul tiene en mente a los futbolistas que dejarán de pertenecer a la plantilla, se trata de Joao Rojas y Francisco Javier Rodríguez, los que lideran la lista de indeseables de Paco Gémez. Los demás jugadores también son de nombres que resultaron importantes en su momento. Francisco Silva, Enzo Rocco, Richard Ruiz, Jorge Benítez, Martín Cauteruccio, Julián Velázquez y Omar Mendoza, los últimos tres tienen el beneficio de la duda por parte de Paco Gémez, así que están en veremos, pero el resto del listado no es considerado por el estratega español, debido a los pocos minutos y la falta de compromiso que tienen.